hola hola amigos cómo están bienvenidos una vez más el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos boquerones muy crujientes y hechos en la airfryer como pueden ver estos que yo compré ya venían así sin cabeza y venían limpios por lo que yo los voy a estar utilizando nada más así pero si ustedes quieren le pueden quitar también la espina solamente tendrían que partirlos por mitad y jalar la espina porque es muy fácil quitársela y bueno los voy a secar después de lavarlos muy bien los voy a secar con un papel absorbente y el otro ingrediente que voy a estar utilizando es harina de trigo y sal si quieren también pueden vender un poquito de pimienta pero en esta ocasión sólo sólo los voy a sazonar con harina de trigo y sal ya están como les dije limpios y están bastante secos lo sé que con un papel toalla y lo que voy a hacer es agregar la harina de trigo aquí en este bolo también le vamos a agregar la sal y vamos a necesitar aceite en spray si no tienen de este aceite o no lo encuentran pueden utilizar el aceite normal lo pueden poner en un bote citó de estos que venden para para esprayar agua muchas veces lo compran nuevo y lo van a utilizar para poner aceite y con eso van a esprayar sus alimentos y en este caso pues los boquerones bien ahorita le voy a agregar la sal los voy a mover para que se impregne la sal por todos lados a estos bosque pero solamente le estoy agregando sal si ustedes quieren agregar algún otro condimento pues ese ya sería su receta y a su estilo yo solamente le voy a agregar sal y un poquito de harina tampoco le estoy agregando pimienta solamente esta harina más o menos media taza de harina esta es una libra de boquerones y bueno los vamos a dejar que se impregnen bien a mí se me hace fácil hacerlos así si ustedes quieren pasarlos por harina uno por uno pues también se vale vamos a revolver a aplicar el resto de la harina y bueno esto estaría listo para empezar a colocarlos en la bandejita de la air fryer pero yo le voy a estar aplicando el aceite en spray en este momento y también a la bandejita a la canastita del air fryer ponganle una capita de este aceite en spray y ahora sí vamos a empezar a agregarle el spray los vamos a revolver muy bien a modo que queden bien cubiertos todos con este aceitito y los vamos a colocar en la bandejita aquí tengo ya la bandejita ya le puse el aceite en spray para evitar que se vaya a pegar alguno y ahora lo que voy a hacer es agregarle el aceite a los boquerones así es para ya dictó si ustedes quieren lo hacen así si no pues ya colocados en la bandejita de la air fryer le pueden poner el aceite a mí me gusta hacerlos así ahora los empiezo a colocar en la bandejita de la air fryer ya está rociada con aceite y si les quedaron algunos así con con el harina sin aceite pues no pasa nada le agregan un poquito más de aceite en spray y listo este aceite no es dañino este no es como que estuvieran friendo esto en litros de aceite no tengan miedo de utilizarlo porque le va a dar un sabor bien rico a estos boquerones los vamos a llevar ahora sí a cocinar y lo estoy haciendo en este sistema ros a 375 que es el de la temperatura que sugiere la air fryer y le di los 15 minutos también que sugiere pero cuando lleve aproximadamente 7 minutos o más unos 7 8 minutos más o menos los voy a revisar les doy vuelta y les dejamos que terminen el tiempo o los podemos seguir revisando ahorita los voy a revisar nuevamente ya les había dado una vueltecita pero creo que si todavía les falta un poquito así que voy a dejar que terminen sus 15 minutos esto lo está haciendo por tandas la otra tanda sale un poco más rápido porque ya la air fryer está bien caliente y este es el resultado final unos deliciosos boquerones muy crujientes y sin el exceso de grasa que cuando los hacemos fritos en mucho aceite pero que igual son ricos pero esta es la versión más saludable para comer estos boquerones que están delicioso les podemos agregar un poquito del limón quedan riquísimos o acompañarlos con un aderecito el que a ustedes les guste una salsa tártara que le va muy bien al pescado este le estoy poniendo limón está riquísimo se los recomiendo si ustedes les gusta el pescado si les gusta este tipo de pescado que es el boquerón pues está bien este así como ven se come con todo y espina pero si a ustedes no les gustan las espinas pues los pueden quitar estas espinitas no 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 dañan no lastiman la garganta ni el estómago aparte que están llenas de colágeno de un colágeno muy bueno bueno pero si ustedes no les gusta pero pueden quitar y aquí los estoy acompañando con un aderecito también están deliciosos si les gustó esta receta ya saben regalenme un like no sean malos suscríbanse al canal comenten compartan síganos también en las redes sociales en instagram y en facebook por ahí estamos y les esperamos por aquí abajo en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando los links de estas cuentas para que vayan y nos sigan directamente no se van a ir a perder y mientras tanto yo me voy a quedar disfrutando estos deliciosos boquerones están buenísimos y bueno pues eso ha sido todo por el día de hoy se cuidan mucho preparen esta receta y si la preparan tómenle una foto suban al instagram y etiquetenme para que podamos verlo y eso es todo amigos se cuidan muchísimo les mando un abrazo enorme y hasta la próxima bye